Cuando quiera, cuando quiera. Una abajo. Están desrojos. Quiero el tapa solo. Me fui solo porque creía que una mera llegue esta baile. Malamente. Ah, pero ese es el tipo que tú me dijiste por el que yo me cambié. Hay uno abajo, entre los otros viviendo. El que dice TKN, my friend. Ya. Raro que no dijo nada. ¡Mierda! ¡El diablo, loco! ¿Cómo te bajan así? Ya va, ya va, ya va. Y abajo. Ah, es que Geogamer te puso full daño por razón. ¡Qué dulce! Abajo todito. Buenísimo. Se quito la... Sí, ¿te puso daño? Eso mismo. Abajo, lado. Quieren aquí, aquí enfrente. Aquí enfrente. Quieren abajo. Llega abajo. ¡Col! Ahora sí, eh. Llega abajo, llega abajo. Pero te vieron, te vieron, te vieron. Vienen conmigo todito. Venga, venga, venga. ¡Vamoo! ¡Vamoo! Buena, 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 buena. Que da uno, que da uno con entre. ¡Cura, locura, locura! Ah, no. Vale. Levántalo, 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 levántalo. Estaba jugando a Pokémon Fleeck, te olvidas de eso. No, pero no, no, para la zona oscura. No hay problema. Dale, buscá ese video, estoy aquí haciendo a 1v1 comeback. 1v1 comeback, oye esa que está. Medic llorando. Oye, oye, que si, que si entra tiene edama glitch. Y tiene, y tiene, y tiene, y tiene una build full rojo con glass cannon. Dí. Cagado ahí. Estamos mal puerto, locos. De la calle principal. La carreta. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Uno abajo. Uno confirmado. Claro, tiene como un año que nos ha puesto un rifle de atar. No, pero está bien, no me hay que cambiar ¡Está muerto! ¡Aquí, en la escalera! ¡Está solo! ¡No me voy a ir! ¡Vete, vete, vete! ¡Vamos para el caso seguro! Ya, lo que son, muchachos, están todos ahí ¡Ten la vuelta, ten la vuelta! ¡No se llegue a ese seguro! ¡No se llegue! ¡Vamos! ¡Está seguro, se ha seguro! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡No! ¡Zen! ¡Zen! ¡Vamos! Sniper Sniper Cueco 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 Me voy a meter en medio Cueco 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 Pau Aquí Aquí One down Tengo uno conmigo Hátate con kill el aquí No, 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 son muchos, son muchos Son muchos, son muchos Hay más jugadores atrás Diablo Venga, 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 venga Venga, 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 venga No, no muchachos, me mataron Cueco Un saludo No Gracias por ver el video.